No se volvió el amor, aunque no siempre resulta fácil, vívelo a diario, no se volvió el amor. Toda vida, la suma de los dos, las ilusiones, las fantasías, el hambre de seguir, continúa más que ayer y menos, que mañana mejor, cada vez más fuerte, cada vez más dentro. El cielo y el mar, canos de arena, gotas de lluvia, gluos de espuma, y tardes de un tachar, matemático, siempre queda un ángulo, un rincón inmedito, que conduce al éxtasis, en el cuerpo a cuerpo. No se volvió el amor, muy al contrario, sigue vivando ese deseo diario, sin descansar jamás, sin desvanecer, ninguno de los dos, somos perfectos, tenemos bichos, hacemos trampas, venimos porque sí, por maridad. Igual que el campo da, mejores frutos después del fuego, horas de las flores, horas de la tempestad, y ya más el sol, en la geografía, de un amor perfecto, siempre hay accidentes, que lo hacen bello. No se volvió el amor, muy al contrario, sigue vivando ese deseo diario, sin descansar jamás, sin desvanecer, no se volvió el amor. 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 No se volvió el amor.